de la mejor manera, los chicos nuevos excelente, la verdad que los veo con muchas ganas y los que han estado en alguna oportunidad también, así que nada, muy motivados, los trabajos al turno sirven mucho para los que no han trabajado con Juan puedan un poco tener más claro la idea de lo que él quiere y sobre la concentración también me preguntan, no, sí, sí, la concentración siempre es importante porque descansas, comes, digamos, comes bien a tus horas y sobre todo ese trabajo doble turno sí es importante, ya es el fixture del mentor de la pasada, ya lo conocemos, al final nos vamos a enfrentar todos contra todos, así que no hay mucho misterio, hay que prepararse bien, confiamos en el equipo, confiamos en nuestra selección y la idea es tratar de arrancar de la mejor manera, como te digo, ya es un feature que lo hemos enfrentado en la eliminatoria pasada y bueno, al final como te vuelvo a repetir, no hay mucho misterio en las eliminatorias de Sudamérica, te enfrentas todos contra todos, uno trata de conversar con la gente nueva, con todos obviamente, pero con la gente nueva tratar de darles esa bienvenida, que se sientan bien, que se sientan cómodos, siempre lo he dicho, el ambiente de la selección es muy bueno desde hace mucho tiempo, las condiciones también de trabajo han cambiado mucho, pueden ver las canchas, pueden ver muchas cosas que han mejorado dentro de lo que es la selección y uno siempre trata de la gente, de los compañeros nuevos que vienen, hacerlo sentir cómodos, como me hicieron sentir a mí cuando vine acá, así que esa es la idea. Yo creo que va a ayudar mucho, va a sumarnos mucho a la exigencia para ir sumando esta clase de partidos para llegar bien a lo que es las eliminatorias en septiembre, yo creo que son rivales de mucha importancia, nosotros venimos bien también, venimos de ganar los dos partidos en los últimos amistosos, así que yo creo que vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a estos rivales que son de bastante jerarquía. Perú va a hacerse el mundial sub-17, tienen que remodelar el estadio y tiene que ser así, hay que buscar otra opción, creo que se habla del monumental, no sé si en Arequipa también, eso lo decidirá el cuerpo técnico que viene mejor para cada rival quizás, no sé si hay ventaja o no, Brasil, Argentina, me preguntaste por ellos creo, juegan en La Paz también y han ganado, o sea al final no sé si hay ventaja realmente, yo creo que al final el comando técnico decidirá dónde tendremos que jugar, al final lo importante es que nos apoye la gente como siempre lo hace, que el rival sienta esa hinchada que es maravillosa la de Perú y que bueno tengamos una buena cancha que yo creo que obviamente que la van a preparar de la mejor manera para los partidos de eliminatoria. La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz